esta maestría en concreto pues bueno es un programa de ciencias sociales eso lo comparte con los demás posgrados del colegio y en este caso concreto es un programa más asociado orientado a las ciencias políticas a las ciencias de la administración de hecho como otros programas aparecidos del área de las ciencias políticas se fija en la intervención de los actores públicos para el bienestar social no para el desarrollo social en este caso pero a diferencia de otros aquí nosotros lo que nos fijamos no solamente en la intervención de estos actores públicos me refiero a las administraciones públicas a los gobiernos sino también al conjunto de actores sociales tanto las organizaciones civiles como los actores privados entonces lo particular de este programa es que presta atención a como los distintos actores sociales tanto públicos privados como civiles intervienen de una forma u otra a veces de forma conjunta a veces de forma separada intervienen para la mejora y gestión del desarrollo social para el bienestar pues desde el conjunto de la sociedad en el ámbito de la educación de la sanidad de los servicios básicos en el ámbito económico o ambiental lo que nos interesa también es no solamente es formar a personas a profesionales que puedan atender estos asuntos desde un sentido teórico no es sino que con relación a esto lo que señala usted a que podamos también formar profesionales que puedan intervenir y resolver los problemas actuales que afronta pues la sociedad mexicana tanto a nivel local como regional o nacional y en este sentido que a través de la maestría no solamente es pues brindamos contenidos teóricos sino que también ofrecemos la oportunidad de poder aplicar esos conocimientos al análisis de problemas reales de problemas actualmente existentes y finalmente a la proposición de posibles soluciones de formas de resolverlo al diseño de pues de programas o proposición de políticas públicas sobre o de estrategias para poder atender a los distintos o los varios problemas sociales que nos acontecen en que cae o o o o o o o o Gracias por ver el video.